Música Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando como los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos, venga a decirte Déjale el lugar a este y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó, te diga Amigo, acércate a la cabecera Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido Luego dijo al que lo había invitado Cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes ni a los vecinos ricos porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado Al contrario, cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte pero ya se te pagará cuando resuciten los justos Palabra del Señor Este domingo celebramos a un gran santo de nuestra iglesia católica, San Agustín de Hipona y él tiene mucha materia, mucha doctrina pero en una de sus frases, digamos así Lapidarias, es la siguiente Escribe él y le habla a Dios y le dice Nos has hecho o me has hecho para ti, Señor pero mi corazón no descansa hasta que repose en ti Él tiene esa inquietud Él dice Nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en ti Esa inquietud de él resumiendo sus pensamientos Esa inquietud que tiene él es espiritual porque aunque él andaba perdido en su juventud esa inquietud espiritual siempre la mantuvo Después el deseo o la inquietud de encontrarse con Dios siempre la tuvo y el amor de su madre y el amor a su prójimo es también importante Esas son como las tres inquietudes de su corazón que quería comentarles para que la pidamos también a nosotros que no nos descuidemos de la parte espiritual del encuentro con Dios y de la evangelización del amor por el otro ya sea espiritual o corporal Bueno, ese pensamiento de San Agustín paso a las lecturas de hoy En las lecturas de hoy Jesús es invitado a cenar a la casa de un importante líder religioso de la comunidad Y Jesús analiza cómo actuaban los invitados Para explicar este evangelio podemos agrupar sus comentarios en dos categorías Primero, comentario hecho a propósito de la ubicación de la mesa del banquete donde se iban ubicando Y la segunda categoría son comentarios hechos a propósito del perfil de los asistentes ¿Quiénes son los invitados? Aunque pareciera que las observaciones de Jesús se refieren a normas de urbanidad y protocolo su alcance va mucho más lejos porque apunta a su significación religiosa Empecemos entonces con el orden con los que los invitados se sientan a la mesa Jesús observa que corren para ocupar los primeros puestos y quieren los invitados sentarse junto al anfitrión o a los invitados de honor ¿Qué hace Jesús? Jesús pone de manifiesto una debilidad humana que consiste en la búsqueda de protagonismo A los seres humanos nos fascina aparecer ¿Cómo analiza Jesús esta ansia de figuración? El comentario es estas personas son unas mal educados que atropellan a los demás y no esperan a que se les indique el lugar asignado además corren el peligro de quedar mal a los ojos de los demás pues les pueden decir que desocupen el puesto que invadieron Ahora Jesús no está interesado en darnos una lección de protocolo y buenas maneras su intervención va más allá de los hechos sociales sus críticas apuntan al afán de honores y a la búsqueda de protagonismo se sirve de la imagen del banquete para denunciar el comportamiento de los que buscan sobresalir ante los hombres y ante Dios en la nueva comunidad que él ha venido a instaurar las reglas de juego son diferentes nos dice Jesús al que quiera sobresalir lo ubican en los últimos lugares a la persona que no muestra aires de superioridad y protagonismo lo pasan a los primeros lugares para entrar en la dinámica del reino los discípulos debemos vivir con la sencillez testimoniada por el maestro sintiéndonos invitados y sin sentir preocupación por el puesto que nos será asignado Jesús propone un manual renovador y transformador de urbanidad muy diferente del que se utiliza en los eventos sociales hace poco tuvimos el capítulo de las religiosas clarizas y en la elección la que era abadesa la mandaron a la portería y a la que era portera la nombraron abadesa y las dos religiosas felices ahí pueden servir donde las pongan entonces Jesús denuncia la actitud de aquellos creyentes que se sienten excesivamente seguros a causa de su virtud que se creen superiores a los demás como si hubieran adquirido unos derechos que deben ser respetados por el mismo Dios los seres humanos hacemos el ridículo cuando pretendemos ensalzarnos ante nuestros semejantes es todavía peor cuando lo hacemos ante Dios en síntesis pues el primer mensaje del evangelio de este domingo es una exhortación a la sencillez y una invitación a buscar siempre ser servidor en segundo lugar Jesús hace unas observaciones sobre el perfil de los invitados hemos escuchado el evangelio y su propuesta es muy extraña dice Jesús cuando deja un almuerzo o una cena no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a los vecinos ricos definitivamente no entendemos a Jesús si no invitamos a estas personas entonces a quien invitamos a continuación Jesús en el evangelio presenta una lista sorprendente invita invita a los pobres invita a los lisiados invita a los cojos y ciegos los cuatro miembros del primer grupo están unidos por lazos de amistad de sangre o de dinero dice amigos hermanos parientes vecinos ricos y los cuatro miembros del segundo grupo solo tienen en común su marginación pues carecen de todo protagonismo social cuál es la intención de Jesús al proponernos esta lista alternativa de invitar a pobres lisiados cojos y ciegos él no está en contra de la amistad él no está en contra de las relaciones familiares pero sí nos quiere hacer reflexionar sobre los motivos que animan la vida social porque dice él es muy fácil amar al que nos ama es muy fácil invitar al que nos invita compartir con él que nos ha dado algún regalo y a continuación propone una nueva y sobre y sorprendente bienaventuranza Jesús dice bienaventurados dichosos dichoso tú si no pueden pagarte dichoso tú si invitas ayudas a alguien y no puede recompensarte no puede pagarte dichoso tú todas las relaciones sociales están montadas sobre el intercambio se trata de un dar y recibir continuo me invitan entonces yo invito me hacen un regalo entonces yo estoy atento para hacer otro tanto el mensaje este segundo mensaje de fondo que nos da Jesús hoy es la gratuidad que nos parece tan ajena a lo que solemos vivir esta lista alternativa de invitados marginados está constituida por seres que no están en capacidad de devolver nada material Jesús pues nos está motivando en este domingo para que modifiquemos las motivaciones que inspiran nuestras actuaciones para que desterremos los cálculos interesados para que demos sin esperar recompensa para que ayudemos a los demás sin soñar que un día podremos recibir alguna condecoración Jesús como fino observador del comportamiento humano critica a quienes buscan el protagonismo de los primeros puestos y a quienes llevan una cuidadosa contabilidad de las invitaciones hechas y recibidas el reino de Dios pues está construido sobre una lógica diferente el reino de Dios está construido sobre la lógica de la sencillez y de la gratuidad que este evangelio nos ayude a todos para ser servidores para ser sencillos para entrar en la gratuidad nos ponemos de pie y continuamos nuestra celebración hacemos juntos el credo y la la Gracias.